Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por una emotiva de la operación salida. La operación salida del FC Barcelona todavía tiene algunas carpetas abiertas, aunque la del caso Untiti ha quedado totalmente cerrada, al menos por esta temporada. El francés ha ido de más a menos en su estadía en la disciplina blaugrana, pasando a ser uno de los centrales más cotizados del mercado en un descarte para cada uno de sus entrenadores. Esto ha llevado a que el club haya tomado la decisión de prescindir de sus servicios, ya que su elevado sueldo creaba un conflicto en las nuevas políticas salariales de la junta directiva. Después de un curso en el que solo disputó un partido, el zaguero facilitó su salida al buscar un nuevo destino que le ofreciera la oportunidad de volver a sentirse futbolista. El exche fue quien le abrió sus puertas y acordó su préstamo hasta verano de 2023, sin opción de compra pero aceptando pagar un porcentaje de su salario y también un bonus por partidos jugados. Tras tres temporadas en el ostracismo a causa de su bajo rendimiento por culpa de las lesiones, fue inevitable para Big Sam contener la emoción ante el recibimiento de la afición trasalpina. En una publicación en la red social Twitter por el periodista Iván Cardia, se puede apreciar como el defensor galo está al borde de las lágrimas, mientras ofrecía unas declaraciones para los medios de comunicación locales. Con una bufanda de su nuevo club y una incontenible sonrisa incluso tarareó brevemente algunos de los cánticos de la hinchada y a los Rossi. El fútbol le vuelve a dar una oportunidad a un índolo que tocó gloria en Rusia pero que no pudo mantenerse en el estrellato. Y es que aquí podéis ver en Twitter a un Samuel Umtiti totalmente emocionado por el recibimiento de los hinchas del Lecce en Italia. Vamos a hablar ahora de otro descarte de Xavi pero que al contrario de Umtiti sigue siendo jugador del Barcelona a día de hoy y es que ha tomado una decisión al respecto de su futuro. Serginio Dez ya sabe muy bien que Xavi Hernández no cuenta con él. Por esto el FC Barcelona puso al defensor en el mercado de manera inmediata pero el futuro del lateral no está tan claro al no tener demasiada intención de abandonar la entidad blaugrana esperando poder tener minutos en algún punto de la nueva temporada. El Barça ha abierto hasta la opción de cederle con opción de compra pero el estadounidense a esta hora preferiría quedarse al menos hasta el mercado de invierno que llegará más pronto que de costumbre con el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre. El Manchester City ha dejado claro que le tiene en carpeta aunque necesita dar salida a uno de sus laterales de plantilla antes de hacer cualquier operación. Y ni Dalot ni Guambisaca tienen demasiado mercado faltando menos de una semana para el cierre de la ventana veraniega. La situación de Dez es muy clara después que Xavi le ha comunicado que no entra en sus planes al terminar la pretemporada. El técnico valora que tácticamente no acaba de encajar en su esquema y al tener solo 21 años pues el entrenador y el club saben que está bien posicionado en el mercado y podrían sacar al menos 20 millones de euros por su traspaso. Según apunta Sport aún no han llegado al Camp Nou ofertas por estas cifras y el entorno del jugador no quiere enviarlo a un proyecto que pueda cortar la proyección de su carrera. Por este motivo su agente no tiene problema en que su representado se mantenga en el Barça hasta enero esperando mejores oportunidades. Por tanto Serginho Best que sigue firme en seguir en Camp Barça.